Música Volcan los girasoles buscando al sol pa' mirarlo Porque ese es su destino y nunca podrán cambiarlo Como los girasoles así son los corazones Unos nacieron rogando y otros para ser rogados Tus labios me dijeron que no volviera a mirarte Tus ojos desmintieron lo que tus labios dijeron No trates de engañarte ni de burlar al destino Que como los girasoles marcado ya está el camino Tendremos amarguras, tendremos dichas y penas Noches tenebrosas y mañanitas serenas Pero en cualquier momento tu corazón pone en mí Se mostrarán sin remedio como hacen los girasoles Se mostrarán sin remedio como hacen los girasoles